Mi querido Amar, andas de suerte, porque no a todos nos invita a Australia. ¿Estamos en Australia? Estamos en Australia. Se maneja de este lado. Exacto. Nadie dio el cambio, el volante. Es cierto, es cierto. Esto te agarramos todos los urgentes y ya le dimos a la derecha. Yo aquí doy. ¿Pero qué vamos a ver? ¿Qué animales hay por acá, mi querida Steph? Pues mira, Michal, esta es una sección MANT de Safari por el Mundo y vamos a ver qué animal nos encontramos. ¿Estás listo, Mar? Estoy listo. No manches, no. A ver, frénale, 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 cuidadito, cuidadito. Este pato pesado. ¿Qué es una ratota eso que es? Una ratota. ¿Qué pasó, Michal? A mi abogado. Eso es canguros. Ah, súper. Ese canguro que estamos viendo es el canguro rojo. Es el único animal grande que se mueve saltando en dos patas. Es decir, no pueden mover sus patas traseras de forma independiente. Ah, mira. Esto lo hacen para ahorrar energía. Y ustedes dirán, ¿cómo saltando ahorran energía? Pues sí, entre más rápido saltan, más energía ahorran y pueden recorrer distancias mucho más largas. Brincan muy largo, ¿no? Así es, tienen brincos muy largos y corren muy rápido. Pueden brincar hasta 60, 65 kilómetros por hora. Una cosa increíble de estos animales es que son sumamente asociables. Y cuando se conocen, literalmente se reconocen, se frotan la nariz. Entonces, es así como se saludan. ¿Como beso de esquimal, mariposita? Como beso de esquimal exactamente con la nariz. Son animales muy fuertes, ¿no? Son animales muy fuertes que cuando pelean, se paran en sus patas traseras, se paran también en la cola, se impulsan con la cola y con sus patas atacan a su adversario. Aquí lo que estamos viendo es un juego entre una mamá y su cría que uno de los datos más impresionantes de estos animales es la parte de la gestación. Como son marsupiales, es decir, que tienen la bolsita, en términos, digamos, coloquiales. O sea, no es que esté panzona ahí. Es que esté panzona. Trae premio, pues. Trae premio, exactamente. Y su premio es la cría. Estas crías nacen alrededor de los 30 días cuando todavía son embriones. Miden menos de 2 centímetros y pesan menos de 2 gramos. O sea, cuando nacen. Son rosas, nacen sin pelo, son rosas, nacen completamente ciegos y solo nacen con unos bracitos. Con estos bracitos se escalan a la mamá y se meten en la bolsa. O sea, se van agarrando todo el pelaje de la mamá. Exactamente, se meten a la bolsa y ya literalmente se enchufan al pezón y empiezan a amamantar. Oye, ¿y ciegos? Completamente ciegos. Otro dato impresionante es que las canguro hembra todo el tiempo pueden estar embarazadas. Y me van a decir, achis, 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 ¿cómo que todo el tiempo embarazadas? ¿No vencidele o qué? Sí. Pueden tener dos o más embriones adentro. Sacan literalmente un embrión, que es el que escala. ¿Siempre es uno por uno? El otro pueden salir a veces de dos en dos, pero el otro lo guardan, digamos que congelan su desarrollo y cuando está lista la hembra dice, bueno, ahora sí sale el embrión y pueden producir dos tipos diferentes de leche, dependiendo de la ingesta calórica que necesiten las crías. Es decir, una leche para el cachorro que está más desarrollado va a traer menos grasa, pero más proteína. Un calostro, digamos, para un humano que es el inadecuado. Oye, es una estucha de monerías. Una estucha de monerías. ¿Y saben qué otra cosa increíble de los canguros? Que pueden elegir el sexo de sus crías. O sea, que dicen, ah, quiero que sea canguro. Quiero que sea canguro, quiero que sea cangura, evidentemente para sobrevivir. Y un dato impresionante, hay más canguros que personas en Australia. ¿Cómo crees? Vamos a ver, vamos a buscar otros. Son plaga, de hecho, ¿no? Ya se consideran plaga. Así es, se consideran plaga. Vamos a buscar otros animales. Ya vi uno, espérate, frena a tomar. Como los pica piedra, ahí está, espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Ese es el flormana. Miren. Parecido. Estamos viendo un hornitorrinco. Sí, dije burros en Australia. Pero sí es parecido. Es uno de los animales más extraños de la naturaleza. Yo le llamo como el alebrije del mundo animal. ¿Qué es eso? Miran, ¿por qué el alebrije? ¿Por qué? Fíjense bien. Tienen pico de pato, tienen pelo y son mamíferos, producen leche, pero tienen esqueleto de reptil y ponen huevos. Es una mezcolanza de... Es una mezcla maravillosa de muchos animales. Aquí estábamos viendo la cría, que nacen también, digamos, nacen del huevo. Y algo increíble de estos animales es que cuando salen del huevo, digamos que toman leche, pero los hornitorrincos no tienen pezón. Entonces, ¿cómo creen que pueden alimentar a sus crías? La única manera que se me ocurre es como si fueran aves que se lo dan con la boca, no sé. Pues no. Lo que sucede es que tienen una glándula en la parte del abdomen y entonces producen la leche, pero la transpiran a través de los poros. Ah, mira. O sea, se pega piel con piel, por ejemplo, y así se alimentan. Pico con la piel y se alimentan literalmente de los poros. Aquí estamos viendo un hornitorrinco bebé. ¿Qué es eso? Está del tamaño de un dedo. Así es. Otra cosa impresionante de estos animales es que son venenosos. Los machos tienen en las patas traseras una especie de aguijones que cuando están luchando con otros machos o con algunos depredadores, literalmente los pican con este espolón que tienen en las patas traseras y es un veneno sumamente doloroso. ¿Tienen subvenenador generalmente, sabes? Sí, tienen diferentes tipos de animales, pero desafortunadamente la principal amenaza que tienen a mí viene aquí en su... El ser humano. Oye, pero este es un animal que puede estar bajo el agua mucho tiempo y también al aire normal. Sí, son semiacuáticos, digamos que cazan en el agua, que una cosa increíble es cuando están sumergidos, cierran los ojos, cierran las orejas y cierran la nariz. Entonces, ¿cómo creen que encuentran a su preso? ¿Van por radar? Por los bigotes. Exactamente. En el pico tienen, digamos, unos sensores electromagnéticos, entonces ellos pueden sentir los movimientos de sus presas a través del pico y es así como las capturan. Oye, ¿cuántas cosas aprenden en este viaje? ¿Cómo ven? Vamos a buscar otros animales aquí en Australia que tienen una fauna increíble. Espérate, hay uno ahí en el árbol, espérate. Exacto. Bebe ese, bebe ese, bebe ese. ¿Qué es eso? A ver. Esa sí es una rata. ¿Qué pasó, mi Charlie? Es un koala. ¿A poco no es tan increíble? Es un koala. Pero se la pueden pasar ahí años, literalmente, ¿no? Justamente. Fíjate, mi querido Marque, los koalas son de los animales que más duermen. Pueden dormir hasta 22 horas al día. ¿Por qué creen que duerman tanto? ¿Por qué, Cristian? Porque tiene sueño, dice. ¿Verdad? ¿Será su digestión, su proceso de digestión? Hombre, eres todo un experto animal. Pues fíjate que sí va por ahí. Me dijo experto y animal, se fijan. Experto, claro. Uno u otro. No, no, es un gran cumplido, Mar. Es un gran cumplido. Fíjate que se alimentan principalmente de eucalipto. Pueden comer más de 1.2 kilos de eucalipto al día, pero no es una dieta muy rica en nutrientes. Entonces, tienen que ahorrar toda la energía y por eso no tienen tanto tiempo. Al igual que los canguros, son marsupiales. Entonces, también nacen siendo unos embriones chiquititos, ciegos, sin pelo. Pero a diferencia de la bolsa, digamos, de los canguros, que la apertura está arriba, estos tienen la apertura en el centro. Se alimentan de leche, pero ¿qué creen que pasa cuando cumplen aproximadamente 6 meses? ¿Los dejan tomar? No, siguen tomando un poco de leche, pero la mamá los empieza a alimentar con una papilla. ¿Cómo creen que prepara la mamá esta papilla? Ay, si no tengo idea. ¿Cómo que deja secar la leche o qué? No, pues prepara una papilla y la saca por el ano. Entonces, el koala bebé literalmente sale por el marsupio, por la bolsa, y literalmente se dirige hacia el ano, y ahí es donde empieza a comer la papilla. Esta papilla está hecha de eucalipto para que la mamá pueda empezar a pasarle todas estas bacterias que necesita, digamos, que la cría para poder acostumbrarse a la planta de eucalipto, porque es muy venenosa. Pero entonces, ¿es alimento? Así es. La purifica y le transmite estas bacterias para que vaya generando inundación, porque es una planta sumamente tóxica que solamente los koalas pueden comer. ¿Tú qué haces recetas, Charlie, que me estabas contando? Ándale, con papilla de koala, mi Charlie. Ahorita, un pambazo con papilla de koala, a ver quién le entra, muchachos. Oye, ¿pero qué sabe esta naturaleza? Qué bárbaro, no sabíamos nada de eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es impresionante, ¿no? Increíble. El aliento no tienen, eso es un hecho, ¿no? Siempre llevan a la cría atrás, como estamos viendo en las imágenes. Así es, cuando son, digamos, muy bebés, sí, se pasan mucho tiempo en el marsupio y poco a poco, conforme van creciendo, van saliendo y van explorando. Pero al igual que los primates, les gusta mucho estar en la espalda de las mamás. Ahora, ¿no bajan por estar dormidos o qué los obliga a bajar o qué los motiva de repente a bajar del árbol? Principalmente bajan para encontrar un árbol con más hojas de eucalipto y poder conseguir más alimento. Ok. ¿Cómo vieron, muchachos? Ahora sí nos dejaste con el ojo cuadrado, porque yo no sabía nada de los koalas, la verdad. Sí. Del ornito rinco, oye, es impresionante ese animal, ¿no? Sí, algo muy triste de los koalas es que desafortunadamente los asentamientos urbanos son los que están terminando todo su hábitat. Como siempre. Entonces, al año aparecen cerca entre 3.000 y 5.000 koalas con fracturas, porque como estamos viendo aquí, de repente se atraviesan las carreteras para buscar árboles con eucalipto y los atropellan, se electrocutan con cables de luz. Oye, ¿y solamente hay koalas aquí en Australia? En Australia, así es. ¿Cómo ven? Estoy impresionando, increíble. Vemos, a ver si encontramos otro animal por ahí rapidísimo antes de irnos. A ver, vamos a ver qué hay. A ver si, ojalá que sí, porque ya vamos a llegar. Es todo recto, ¿no? Todo recto. Miren, miren, ahí está. Ahí estoy viendo algo. Esta es una cacatúa galerita. Comúnmente se le conoce como cacatúa moño amarillo. Me encantan esas, ¿eh? Son hermosas, tienen un penacho amarillo. Son animales sumamente sociables, inteligentes, alegres y expresivos. Yo tuve el gusto de conocer a una. Ah, ya. Que también tenía el penacho amarillo. Así le decían a tu mía. De penacho nada más que tenía colmillo. No, de estas las tenían en una casa, una persona que la recogió X cosa. Súper inteligente, súper inteligente. La tenían como perrito, suelta, volaba, este, hablaba, increíble. Y así como nosotros aquí tenemos esos pajaritos de alambre, pues aquí en Australia tienen cacatúa galerita. Y es que me gustó muchísimo los datos que nos tuviste. Gracias, Micharly. Omar, gracias, Luis, manejaste súper bien. Párate aquí en el mercado, ¿no, este, Omar, Tatito? Por unos pambazos de pata de caquera. Tengo ganas de hacer pipí. Tatito, rápido. Te hago casita, te hago casita. No frío.